En las últimas sesiones estamos asistiendo a movimientos muy erráticos en el euro dólar. De hecho, justo cuando parece que el euro se empieza a animar, se nos da la vuelta a la parte final de la sesión yankee. El caso es que siguen cabiendo dos posibles escenarios. Uno de ellos sería el de mantener a abrir largos en el euro con un stop loss en cierres por debajo del 1,35. Mientras que otro escenario nos dice que el rebote hacia la zona de resistencia de los 1,36,70 podría haber formado parte del típico movimiento en pullback a la línea clavicular o neckline de un doble techo con proyección mínima de caída hacia los 1,33,50, 1,33,80. Cualquiera de los dos escenarios es posible.